El doctor Pablo Lucatelli realizó la primera visita protocolar desde su designación como académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba a la UNCE. La recepción estuvo a cargo del rector ingeniero Héctor Paz, la vicerectora licenciada Marcela Juárez, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, ingeniero Pedro Basualdo y miembros del gabinete del rectorado. El ingeniero Paz expresó su beneplácito por ser la UNCE la primera institución que recibe la visita del doctor Lucatelli en su función de académico correspondiente y destacó el compromiso que de forma permanente sostiene con nuestra universidad. ¡Gracias!